Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido. Con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos de nuevo recordados oyentes a nuestro grupo La Buena Esperanza, grupo de apoyo para el duelo. Antes de comenzar vamos a empezar con la oración de Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío que con la advocación de la Buena Esperanza, hacéis repetidos llamamientos al corazón de los pecadores. Vedme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias, sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos. Y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestra promesa que ya el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Como siempre tenemos invitados muy especiales y hoy quiero presentarles a una persona que fue maestra cuando yo decidí hacer el curso de apoyo para el duelo. Y es la tanatóloga Ligia Juven, gerontóloga también, consejera certificada de duelo. Bienvenida al programa, Ligia. Hola, ¿cómo estás, Arlex? Es muy lindo estar aquí. Es muy lindo estar aquí, verte de nuevo. Imagínate, en esta ocasión tan especial. Gracias. Tuve la oportunidad de un libro que tú me enseñaste, Transforma tu pérdida. Es un libro que me pareció muy interesante y tuve la oportunidad de leer varios capítulos. Quiero que me hables un poquito qué te hizo escribir Transforma tu pérdida. Sí, ese libro para mí es tan, tan querido. Bueno, imagínate, lo escribí en el 2007, salió publicado en el 2007. Y ese libro es inspirado por la muerte de mi padre. Sí, yo perdí a mi papá, yo soy nicaragüense, y perdí a mi papá cuando tenía 12 años. Fue una muerte súbita y fue muy doloroso para mí. Entonces, con el cabo del tiempo, yo estudié todo eso, el tema de la tanatología, el duelo, psicología. O sea, diferentes estudios que sé que fueron inspirados por esa historia personal, ¿verdad? Entonces, ese libro es interesante como nace, porque me dice un día mi mamá que escribiera un libro sobre la vida de mi papá, ¿verdad? Entonces, le digo, bueno, porque mi primer libro, y lo que te compartí ya fuera de cámara, pues tan, tan, fuera de la radio, tan, tan especial, fue ahora estando aquí en Radio Paz, de que aquí yo vine a presentar mi primer libro, que es sobre la Virgen María y la Mujer Nicaragüense, Historia y Tradición. Entonces, estar de regreso en estos estudios, para mí me toca muy, muy de cerca el corazón. Entonces, al haber escrito yo ese libro, mi mamá dijo, bueno, puede escribir otro, ¿no? Entonces, me propuso que escribiera sobre la vida de mi papá, lo que eventualmente hice. Sin embargo, en ese momento le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero escribir un libro dedicado a él, a su memoria. Y así nació, Transforma tu pérdida. Porque ahí hablo lo que es, lo que son pérdidas, lo que es el duelo, cómo se manifiesta el duelo. Y algo muy lindo es de que contiene 60 historias de pérdidas. Sí, de las cuales la mitad, 30, son pérdidas de un ser amado. Y en esas historias está mi historia, cuando yo perdí a mi papá, y está la historia de mi mamá, cuando ella perdió a su esposo. Y entonces, pues, muy especial por eso, ¿no? Y también lo que pasó fue de que al tener todas esas historias que la gente envió, digamos, las otras 30 son pérdidas por divorcio, pérdidas de país, pérdidas de mascotas, otras pérdidas, ¿no? Pérdidas de salud. Pero decía, yo pensaba, yo sentía más que pensaba, ¿verdad? Porque yo me muevo mucho por lo que siento en mi corazón. Yo sentía que le quería dar algo más al lector. Entonces, así fue como nació la metodología que creé, que se llama los 11 principios de transformación, que es para ayudar al doliente a transformar su pérdida y transformar su vida. Entonces, en ese libro es que lo introduje. Me llamó mucho la atención porque hay mucho para reflexionar, ¿no? Inclusive, en cada doliente que narra la historia, usted la pone en papel, la plasma en papel, también tienes reflexiones. Y eso me parece muy, muy interesante. Vamos entonces con la pregunta que muchos oyentes querrán saber y entender, comprender, porque me he llevado a la sorpresa de que cuando hago llamadas a los dolientes, muchas veces no conocen la palabra duelo, ¿sí? Entonces, me sorprende, no conocen la palabra duelo. Antes, ¿de qué parte de Nicaragua, para los oyentes que digan, oh, tenemos una compatriota? ¿En qué ciudad de Nicaragua naciste? Ay, tan bello. Nací en Managua. Managua, que es la capital, y lo digo con tanto orgullo porque amo la ciudad. Mis padres fueron ribenses, de la ciudad de Rivas. Ah, ok. Ambos, así que esa ciudad para mí es súper especial. Súper especial, la ciudad de Rivas. La ciudad de Rivas, sí, y pues soy de Managua. Yo estuve en tu país en el 2001, fue encantador, estuve en Managua, estuve en León, y la otra ciudad, que es muy linda también. Granada. Granada, sí, estuve en la gretería, chiquita, en agosto. Ay, qué lindo. Un solazo, y sufrí con el calor, pero la gente súper amable, súper querida. Ay, gracias, te lo agradezco. Realmente, me encanta tenerte aquí en el programa porque también en New Jersey tengo amistad de Nicaragua, cuando vivía en Nueva York tuve amistad de nicaragüenses. Ay, qué lindo. Muy, muy especial. Gracias. Bueno, te quiero preguntar, ¿a qué llamamos duelo? Y si le puedes decir a los oyentes, ¿qué diferencia hay entre duelo y luto? Interesante. Gracias por esa pregunta tan, pero tan clave, te diré, Arlex. Mira, el duelo es la expresión, la respuesta natural, y diría también, porque me gusta enfatizarlo, única, la respuesta natural y única ante la pérdida. Es como nosotros reaccionamos, respondemos a lo que nos sucedió. Porque mucha gente te dice, no, es que estoy deprimida, es que estoy ansiosa, es que todos esos elementos pueden caer bajo la sombrilla de duelo. Cuando tenemos una pérdida, nos duele el alma. Por eso nosotros decimos, nos duele el alma, estoy de duelo. Eso es lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Lo que experimentamos es algo interno, interno y se puede manifestar de diferentes maneras, de forma física. Digamos, te puede doler la cabeza, te puede doler el estómago, poder sufrir de insomnio. Por otro lado, puedes dormir tal vez muchísimo. ¿Por qué creemos que la gente podría dormir muchísimo cuando hay duelo? Yo diría que una de las razones podría ser como una forma de escape, quizás no vivir esa realidad, ese dolor. Exacto. ¿No? Entonces, mejor, o me empastillo, que es muy común en personas decir, no puedo dormir, me empastillo y duermo horas, ¿no? Exacto, claro. Porque es doloroso. Claro, y por eso quise traerlo a colación, ¿verdad? A nuestra conversación, porque mucha gente a veces no entiende el por qué, digamos, el doliente, si lo está acompañando, una persona que está acompañando, un doliente, puede decirte que quiere dormir tanto, porque a veces se quieren escapar. Duele tanto la realidad que entonces prefieren dormir para no verla, ¿no? Entonces, esa es la parte física, o pierden el apetito, no quieren comer, o por el otro lado pueden comer mucho. Entonces, por lo tanto, hay diferentes formas de expresarlo físico. Luego, por el otro lado, está la parte emocional, que podemos sentirnos tristes, obviamente, podemos sentirnos enojados. Otro sentimiento, una emoción muy común es el sentido de la culpabilidad. Eso es, pero muy presente, muy presente en el doliente. Está también la ansiedad, el miedo, o sea, diferentes emociones. Está la parte social, la persona se puede retraer, o por el otro lado, no quiere estar en la casa y no para, ¿verdad? Anda por todos lados porque no quiere estar en una casa, en un apartamento solo, digamos, se perdió un ser amado. Y la parte espiritual, que es tan importante para nosotros, y estamos hablando, no solo, digamos, hablo de la parte religiosa, ¿no? El tema del perdón, del tema de la gratitud, todo eso tiene que ver con cómo expresamos el duelo. Como te lo dije, es la parte interna que le expresamos. Ahora, ¿qué es el luto? La otra, ¿verdad? Lo que quería saber la diferencia. El luto es lo que expresamos externamente. O sea, es lo que la gente ve. Estoy del luto. O lo, digamos, el comportamiento, digamos, si uno hace rituales, si uno va a misa, si uno, digamos, en el funeral, nosotros en la vela, el velorio, podemos ver cuando la persona está del luto. Es el comportamiento externo que la gente ve. Digamos, te vestís de negro. Entonces, la gente dice, bueno, es que estoy del luto. ¿Ves? Porque estás pasando. Se ha perdido mucho, por cierto. Vos sabes que se ha perdido tanto, pero te digo que yo soy tan fiel a eso. Mi mamá falleció hace dos años, mi centenaria, y yo guardé un año luto. Porque sí, y te digo, es lo que me nacía del alma. Exacto. Porque ella me lo inculcó. Cuando mi papá murió, ella guardó tres años de luto. Entonces, yo sé que ella creía en el luto. En el luto. Y yo también, yo creo mucho en el luto, pues. Entonces, pero de nuevo, cada cual, ¿verdad? Cada cual expresa de acuerdo a cómo se sienta confortable. Hay gente que no cree en el luto y está perfecto. O sea, cada cual. Eso es por eso que decimos único. Es importante no compararnos. Mira, esa está de luto, entonces yo me voy a poner luto. O esa anda color y me voy a poner color. No, es lo que te sale del alma. Cuando tú estabas hablando ahora de que el duelo es expresar lo que viene de adentro, las emociones. Te confieso que a mí me preocupa mucho. En el caso mío, yo fui a Colombia cuatro meses. Papá pidió la eutanasia. Se la dieron en enero de 28. Para mí fue un poquito, pues, difícil como aceptarlo de momento por la parte religiosa. Pero después comprendí que él era el que tenía derecho a tomar sus decisiones y que él era el que tenía el dolor. Y estuvimos mamá, mi mamá, mi hermana y yo y una tía con él hasta el final. Pero algo que a mí me ha preocupado y me cuestiono es que hasta el momento yo no he sentido un duelo. Entonces yo a veces me pregunto si es que lo tengo congelado o si es que prefiero como, no sé, o sea, esa experiencia la he tenido. Porque yo soy muy dado a decirle siempre a los dolientes, vívanlo, manifiestenlo, háblenlo, procesenlo, ¿no? Y cuando yo me miro a mí mismo, yo digo, pero yo soy sereno, me siento muy sereno, no he llorado como debería llorar, ¿no? No he llorado como debería llorar. Tú que estás tan preparada, ¿qué tú creerías? ¿Que pronto es algo que más adelante va a dispararse con otro duelo o algo así? ¿O será que algo que va a quedar así y nunca o lo adormecí? ¿Qué te viene así cuando te comento esta experiencia personal? Bueno, primero gracias por compartir y te abrazo, te acompaño por la muerte de tu padre. Gracias. Y ahorita, pero dijiste algo, bueno, es que no he llorado como debería llorar. Usaste esa palabra, debería. Es que no es impuesto, Árlex, es lo que sentimos, es lo que sentimos. A veces, cuando hay una pérdida fuerte, significativa en nuestra vida, a veces podemos pasar por una etapa de adormecimiento, lo que llamamos en inglés numb, estás numb. Entonces, a veces puede suceder eso. Puede ser también, digamos, en el aspecto de que había una diferencia, ¿verdad? Como lo expresaste, con tus valores, con lo que vos crees, con lo que no. Entonces, a lo mejor puede haber un elemento de un shock de algo que no es realmente que puedes tomar en tu corazón como lo que vos crees o por la religión y todo eso. También puede haber una influencia. Lo importante es de que te sentes con el duelo, te sentes y hagas introspección. ¿Cómo me siento? Puedes, si es algo de que te sorprende, ¿verdad? Cómo lo has manejado o cómo lo has expresado o no expresado, sentate, tómate un tiempo para vivir el duelo. Entonces, te puedes sentar a plena conciencia. Es lo que decimos, ¿verdad? Eso que se usa mucho, el mindfulness, ¿verdad? Mindfulness para todo. Bueno, hay un libro que se llama Grieving Mindfully. O sea, es espectacular. Estando de duelo a plena conciencia. Yo conozco al autor, él es de India y es budista. Es muy espiritual, es espectacular. Él es un psicólogo, creo que es especializado en oncología infantil, si no me equivoco. Entonces, él habla de sentarnos con el duelo. Y para eso, podés querer traer ciertos elementos que te puedan disparar, como le llamamos en inglés, los triggers, ¿verdad? Que te puedan disparar recuerdos. Te puedes sentar a ver fotos de tu papá, sentate con fotos. No sé si tendrás alguna carta de él, alguna tarjeta, no sé, ¿verdad? Pero, rodeate de recuerdos de él. Entonces, míralo. Puedes también hacer algo que ayuda muchísimo. A veces, sale todo eso que tenemos por dentro, a lo mejor reprimido, sin entenderlo. Escribir una carta. Después escribir una carta. Y entonces, de esa forma, conectás. Porque acordémonos de algo. Cuando perdemos un ser amado, la relación no termina, se transforma, pero no termina. Digamos, la relación de mi papá conmigo, que murió hace 50 años, está ahí, la llevo en mi alma. Llena de amor. Porque es diferente, digamos, que te quedes en un espacio de duelo estancado, a que en vez de quedarte en sufrimiento, te movas al amor. Muchas, muchas gracias. O sea, que aflote esto, porque quizás muchos oyentes, ¿no? Están pasando por lo mismo, por esa anestesia, adormecimiento, ¿no? Exacto. Como tú dices. Existen diferentes tipos de duelos. ¿Puedes mencionarnos algunos? Sí. Mira, está el duelo anticipado. Bueno, el duelo anticipado es cuando sabemos de antemano que va a suscitarse una pérdida. Entonces, digamos, alguien que está terminal, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos ver, o cuando tenemos a nuestros padres ancianos, que ya entonces uno puede imaginarse lo doloroso que va a ser. Entonces, ya desde antes, la gente entra en un estado de duelo, duelo anticipado. Yo lo que le digo a la gente es esto. Y es natural, es humano irse para allá, ¿verdad? Irnos para el futuro y ya imaginarnos todo eso. Yo le digo, ¿sabes qué? Venite aquí. Porque este momento, yo lo hice con mi mamá. Como te dije, mi mamá murió casi a los 101 años. Y lógico, vivía conmigo los últimos años, pues con mi esposa y conmigo. Y decía, ay, qué falta más cuando no la tenga, ¿no? Cuando no está en el cuarto. Pero ¿sabes lo que hacía? Y decía, inmediatamente, Arlex, la tengo ahorita. La tengo en este minuto. Y me la iba a meter a la cama, le iba a agarrar, le iba a abrazar. Aprovechaba que la tenía. En vez de irme cuando no la tenga, aprovechemos. Entonces, eso es un mensaje que yo doy si uno sufre de duelo anticipado. Del duelo complicado también. Que eso es, digamos, cuando la persona deja de funcionar a cabalidad. Cuando el duelo es tan fuerte que la persona no le interesa, digamos, bañarse, no le interesa arreglarse, no cuida de si tiene otros niños, no cuida de su persona, deja de trabajar. Entonces, todo eso tiene que ver con el duelo complicado. Ok. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a continuar en el otro programa contigo, señora Ligia. Y quiero dejarles esta canción, El Alfarero, interpretada y cantada por nuestra queridísima Claudia de Colombia. Hasta pronto. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Hemos presentado la buena esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido. Con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. 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 Un dolor acompañado es una carga más ligera.